¿Qué es la situación de la crisis? En este informe que me manda la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, me dice que hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores. Eso es injusto, es indebido. No las voy a mencionar a las empresas porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden. De acuerdo a la ley no hay fundamento legal porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria. No pueden despedirlos y no pagarles a los trabajadores. Eso es una gran injusticia. Hago un llamado a los empresarios para que tengan dimensión social y que no despidan a sus trabajadores. Esta empresa es muy grande, muy famosa. No voy a mencionarla. Tiene que ver con franquicias extranjeras. Es un mal ejemplo lo que están dando. Ojalá y esto no suceda en nuestro país. Yo voy a estar informando a todos. Y lo que les comentaba cuando salimos de México. No hay que alarmarnos, no perder la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos. Son etapas. Ahora no tenemos mucho riesgo. No, no nos paralicemos y guardemos fuerzas y sobre todo que mantengamos nuestra fortaleza moral. Porque si desgraciadamente las cosas sí se complican, pues si desde ahora ya estamos entristeciéndonos, pues cuando llegue el momento más difícil, vamos a estar ya vencidos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Somos muy fuertes. Y tenemos un pueblo extraordinario. Un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Imagínense esto. Siglos la belleza esta. Aprovecho para decir que fue rehabilitado por el INAH en gobiernos anteriores, pero ayudó mucho la fundación JARP. Ahí estamos hablando de un empresario con dimensión social. No empresarios que solo les interesa el dinero y que no tienen sentimientos y que no les importa el dolor de los demás. Por eso hablo de empresarios con dimensión social, con dimensión cívica. Y ojalá, y ojalá, y esto que estoy transmitiendo, se corrija. Que no se despida a los trabajadores porque es ilegal y además es injusto. Un saludo a todas y a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!